especial con los mejores momentos entonces nosotros decidimos hacer esta recopilación y ahí le va todo lo mejor del loco del tc marquitos de palma nos amamos a la fuerza por parte de la violación vamos a hacer esto y pornografía como andar bien hablando de temas interesantes siempre automovilismo según lo que esté chiquito siempre lo acompañamos a todos lados éramos amigos éramos este con mucho respeto la verdad que lo respetado toda la vida pero lo compartí mucho tiempo por eso la muerte la tome como como algo más de la vida porque no no quedaron cosas pendientes cuando creo que bravo cuando se te muere tu viejo algo y te quedaron cosas pendientes por hacer nosotros no tuvimos todo todo lo que tiene un cosito de cosuco si me gusta cómo es el bordado a vos te encantan los chevios obviamente se encanta que voy a ser hincha de esta porquería corriendo con la marca es un sentimiento de verdad como soy de boca soy de chorro como estamos hoy estamos igual porque anoche ya es viejo otra vuelta más seguro que nos vamos a marian como estamos a ustedes los dejo practicando te veo es camionera yo te dije que se iban a sorprender ya estamos en el lugar en el sitio ansiosa ya está quiero pasar que yo estoy tan nerviosa que no voy a poder hacer de jurado ni relatar la carrera ni nadie me traje un experto en el tema chucky que ganó hasta carreras de karting no sabés qué tal cómo no está bien maría versus maría me llamaron para ser de jurado a mí los encantos de ustedes yo soy inmune a los encantos femeninos yo los mios te lo voy a mostrar después de ver el resultado te lo digo bueno bueno dale es un compromiso yo también te prometo mucho después voy de meri ahí nada antes vamos a ver quién gana escuchen si no me va tan bien igual te griten no te invito más al programa muy bien la gente como aplaudes tengo público no viene te digo te veo complicada maría te veo muy complicada mujer se hablar y se manejar que más pueden pedir nada más yo te tengo fe igual porque soy soy buena compañera me voy a pasar a quedar mal loca no te invito más al programa vamos mira lo que habíamos arreglado arriba gelatina parece gelatina la mire y me fascina con su forma de bailar te doblas y te doblas divertidas porque se da cuenta que me empiezo a calorar gelatina parece gelatina la mire y me fascina con su forma de bailar ahora sí está muy bien muy bien lo hicieron bien listo maría listo qué piscina que soy listo maría listo yo cortaría el contacto maría a 37 segundos te gané amor no no te gané segundo más prolija lejos lejos yo pará meri yo te voy a aclarar una cosa esa frenada fue porque la audiencia me lo pedía no chicos que le gustó están comprados qué hiciste entregaste un par de corpiños ahí yo como juega yo como juega no meri realmente estuvo más prolija pero bueno lo que yo hice antes el tiempo es así está bien en la vida podemos declarar un empate no 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 bueno también te gané gracias está todo bien bueno meri gracias por estar en el programa a vos quieren que muevas la colita de pancita hizo pancita aplausos diosa o